¡Ay, Laurita, te amo! ¡Soy muy fan! ¡Eres un gran ejemplo! ¡Muchas gracias, Karen! ¡Quiero ir a tu primera vez! ¡Ahí te voy a estar esperando! ¡Estás cordialmente invitada! ¡Uuuuh! ¡No vas a mi podcast! ¡Bueno, voy a ir! ¡Es tanto pedorraje! ¡Ah, bueno! ¡Abusado! ¡Eh, Karine, ¿qué les presenta para mí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un icono de la comedia, de la actuación y sobre todo del artístico mexicano! ¡Guau, un lujo, un lujo, un honor! ¡Ay! ¡Apenas te viven en el teatro por allí en la agonilla, mi barrio! ¡Qué momento, qué momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Y de toda la vida! ¡De tu camino! ¡Ay, sí, mujeres engañadas! ¡Guau, yo soy tu mamá! ¡Soy mano! ¡Eres el club de mujeres engañadas! ¡No, hombre! ¡Yo soy el club de mujeres engañadas! ¡Pobrecita débil! ¡No creo más en todo! ¡Dónde eres un camino! ¡Oye, si eres de Puerto Colorado! ¡Por supuesto, la amo! ¡Alla te espero! ¡El domingo! ¡Hasta pues! ¿Me dices que me llevo de tomar? ¡No, nada tu presencia! Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡No, chicos! ¡Vaya seas! ¡Vaya!